hola gente qué tal bienvenidos nuevamente aquí a mi canal les hablan el que hice nuevamente esta vez con un nuevo vídeo de hairstone ok estamos a mitad de mes más o menos y ella viene próximamente la siguiente temporada de hairstone bueno ya va a finalizar para finalizarla quiero que al finalizarla mejor dicho nuestro rango que es rango 23 bajarlo a rango 20 ok así que vamos a estar haciendo una especie de miniserie en la cual voy a estar jugando clasificatoria ranked una partida por capítulo y vamos a ir bajando ok este es el mazo que yo lo tengo guardado por aquí que es el que uso para jugar clasificatoria ok de mago el mazo tiene lo siguiente una de misiles arcanos una de reflejo exacto una ver mis de maná 2 de flagración arcana 2 descarga de escarcha 2 acaparador de botín 2 aprendiz de hechicero un no perdón todos estos que dije tengo solo 1 es 2 aprendiz de hechicero un duplicar un entidad espejada un intelecto arcano una nueva escarchada aventura explorador golem de cosecha mago de dadarán 2 bolas de fuego un cono de frío una polimorfia la polimorfia siempre importante tener uno que sea el drago crepuscular elemental de agua el magi ogro tenemos mago ancestral también esta carta está muy buena con el mago tenemos un caballero de la mano de plata y combinado con el mago ancestral hace buen combo un drago azul que no puede faltar una ventisca 2 fogonazo que es muy importante una pera explosión y un gigante de mar ok esto es un mazo completo no podría tenerlo mejor mejor pero bueno hay cartas que faltan que yo no tengo ok disculpen un momento voy a cerrar la puerta de mi habitación ok para evitar ruido vamos a seleccionar el mazo y vamos a jugar clasificada ok somos rango 23 una estrellita es ahí donde nos dejó la season pasada vamos a por lo menos llegar a rango 20 para conseguir el premio de esta season ok bueno vamos a esperar que nos consiga una buena partidita por si no lo saben bueno este hasta rango 20 aunque se pierdan no se baja de rango más allá de rango 20 si pierdan es bajas así que bueno ojo con eso bien este vamos a quitar aquí la ventisca y esta de flagración vamos a quedarnos con misiles arcanos por cierto viene para diciembre 12 de diciembre si no me equivoco una expansión para herston ok 120 cartas nuevas se llama goblin versus gnomos ok muy buena la verdad el arte conceptual de las cartas esta bestia la verdad es que se ve muy bonito bueno vamos a darle un tirito y pasamos turno vamos a ver qué puede hacer la verdad es que este mazo es muy bueno porque tiene mucho control de área mucho aoe por ahora vamos a tirar a esta no nos conviene tirar el aventurero explorador todavía porque no nos destruiría muy fácil mejor esperar un poco al siguiente turno podemos tirar el elemental de agua me voy a atacar no creo lol y eso que loco voy a ver esta carta y esto que loco que haya jugado así su draco fírico creo que es que se llama dragón fírico fírico osea no es una carta tu puedes estar sacrificando así de esa manera y por qué me ataca a mi osea porque me ataca a mis criaturas ah es que miren el borde de mazo que tiene osea el borde de carta novato por ahora vamos a tirar esto le damos un tirito al yeti pasamos turno la verdad es que está haciendo unas jugadas que no debería la verdad está sacrificando muy buenas cartas bien aquí vamos a jugar esto vamos a tener que jugar esta lamentablemente porque se hace congelar su criatura obligatoriamente y vamos a bajarle un poquito de vida le voy a atacarlo a él cierto lo voy a atacar entonces me rehuso que deliciosas son las cerezas son solamente ricas y dulces a la orden madre que jugada va a ser me salió una él no puede ser tú cuando estás jugando contra el mago tú no puedes darle todos los bufos a una sola criatura porque si tuviese yo ahora polimorfia cosa que no es así pero si lo tuviera haría GG y así de simple mi carta va a ser destruida pero no queda de otra destruido su carta y listo podría simplemente jugar esta el mago acestral y darle el búfalos de taun a este reflejo exacto pero es que no me conviene porque el reflejo exacto es destruido muy fácilmente y no tengo nada no tengo como el fuego en la mano nada es que tampoco me conviene eso ventajas actualmente tenemos varias tenemos más que nada el gigante de mar que nos va a dar un gran potencial al momento de hacer daño excelente vamos a tirar estas dos con esto vamos a atacarlo solo a sus putos de vida directamente me interesa hacerle daño a él él verá si nos destruye cartas si nos limpia un poco el campo eso es decisión de él vamos a ver como reacciona pero lo que a nosotros nos interesa es bajarle puntos a él porque no sabemos si él va a tirar un taun y luego nos va a joder esa posibilidad además somos magos y nuestra habilidad más que nada se basa en A.O.E en limpiar mucho o sea yo ahorita llego y tiro un fogonazo y listo o sea le limpio el campo no nos interesa irle destruyendo las cartas sino atacar sus puntos de vida directamente de hecho hay un mazo de mago que se basa en congelación a medida que tú vas congelando le vas haciendo mucho daño y lo puedes ir matando fácilmente o sea no entiendo porque él mismo se hace tanto daño o sea se hace demasiado daño no lo comprendo esta carta no la voy a usar porque perdería su poder voy a tener que atacar a este porque la verdad es que no me conviene que que me ataque que me haga daño a mis puntos próximo turno un tirito más a esta y cualquier otra cosa sacrifico el magi ogro para limpiar pero la verdad es que él está jugando mal contra un mazo de mago porque uno no puede estar disponiendo así de de las cosas o sea lamentablemente tiene suerte porque no me ha salido un fogonazo pero me llega a salir un fogonazo y y se termina todo o esto también también sirve vamos a darle un punto de vida a este y pasamos turno la verdad es que bueno estamos odiados porque no tenemos muchas cartas en la mano pero estamos dependiendo de un fogonazo o sea llega a salir un fogonazo y este tipo muere o sea ya tiene un campo lleno y perdido de todo o sea bueno también que si no no sale un fogonazo perdemos nosotros hay que estar consciente de las cosas como son pero necesitamos hacer un fogonazo aquí va su efecto asertor eso fogonazo listo por eso es que tenemos dos voy a jugar esta algún día seré como tú un poco pero no no Como bien no le limpié el mazo, solamente con el campo, perdón, con un fogonazo, así de simple. Detirimos su criatura, seguimos limpiando. Ahora tenemos ventaja de cartas en mano y ventaja de puntos. Y así simplemente le está jodido. La verdad es que he estado jugando muy mal contra un mago, no se puede jugar así, no se puede tirar todo al campo. No, es lo peor que puedes hacer. Excelente, esta carta es muy buena, Pyro Explosión, cuesta 10, 10 de daño, tiene 9 de vida, adiós baby. Tú no la jugaste también caballero. Bueno gente, esto fue todo, hemos ganado, avanzamos un puesto más en nuestro rango de clasificatoria. Espero que les haya gustado la partida, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Disculpen por la pequeña interrupción con los perros y nos vemos hasta la próxima gente. Pásenla bien, cuídense, bye.